Hola chicas, pues ya estoy otra vez de nuevo con este look, seguramente lo veréis mucho en otro momento diferente, pero aproveché ya que vine temprano, que me puse a grabar lo del bolso, lo que traía en el bolso, pues hoy estoy lanzada. Toda la mañana grabé el vídeo del look, al volver grabé el vídeo del bolso y ahora pues voy con este. Bueno, a ver, a raíz de un vídeo que subió Marian, viajó Maciel, la conocéis todas, sacó su pulsera Pandora y entonces, bueno, yo no sé, no me acuerdo qué comentario le hice, y ella me dijo que le gustaría ver la mía. Entonces, pues yo, a ver, no tengo, para mí es una pulsera como otra cualquiera que fui haciendo poco a poco y no tiene un significado especial como tiene el de ella, ¿no? Pero bueno, es una pulsera que uso bastante, que me gusta y os la enseño, pero además rápidamente. Bueno, pues mi pulsera es esta. Es esta. Bueno, como sabéis, la pulsera Pandora ahora tiene muchas imitaciones, pero bueno, hace un par de años, que fue cuando salió, esto, esta era la única, era la Pandora, 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 ¿vale? Las que sacan ahora tienen otros cierres, tienen unos cierres normales. Esta tiene este cierre especial, que es bastante duro, por cierto, de abrir y que el sistema es, espera, dejadme hablar, se abre la bolita esta que os he enseñado y te deshace las uñas abriéndola, abres y sacas. Entonces, es súper seguro, o sea, esta es imposible perderla, salvo que dejes la bolita sin abrir y esto, bueno, pues yo la he ido haciendo muy poquito a poco. Cuando salió el furor de la pulsera Pandora, aquí en Pontevedra, aquí en Pontevedra todo llega muy tarde, ¿no? Ahora cada vez mejor, pero todo llega muy tarde. Entonces, ya hacía tiempo que había salido en el resto de España y aquí aún no había llegado. Entonces, yo me la compré en uno de mis viajes por trabajo a Madrid, tuve un ratito, salí y me la fui a comprar. Y en principio, pues me compré el cordón con el cierre y dos, creo recordar, dos avalorios, no sé, tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llaman, de estos, y a partir de ahí fui haciendo. Primero, comprándolos en Madrid cada vez que iba, uno o dos de cada vez, y luego ya, cuando llegó aquí a Pontevedra, pues el resto, uno de vez en cuando. Es una pulsera que sale carísima, realmente cara. Cada dije, así se llaman los dijes, esto, cada dije de estos cuesta entre 30 y muchos, hasta 80 euros alguno, con lo cual la pulsera, cuando la terminas, te ha salido en un dineral. Fijaros, esta pulsera la he estado calculando y sale, ha salido a un poquillo más de 1000 euros. Es decir, aquí tengo 1000 euros metidos en una pulsera que pones y que realmente, pues, es de plata, pero que las imitaciones no son de plata, suelen ser de acero. Esto es de plata, por eso, bueno, pues, entre todos estos chismes, pues, vas haciendo, pero fijaros que con 1000 euros te compras una pulsera de oro preciosa, hoy por hoy, y esto no deja de ser una pulsera de plata, y la verdad que sale carísima. Pero como la vas haciendo poquito a poco, no te das cuenta hasta que te pones a calcular. Bueno, pues, empiezo. El primer dije que tengo es una, yo espero que los veáis bien, es una maleta, es una maleta de viaje. Las cogí, pues, no, porque como yo viajo mucho por trabajo, pues, la cogí por eso. Luego, una bolita, estas bolitas son más que nada para que den color. Esto, porque si no te quedaría toda blanca, y a mí me gustaba ponerle algo más de color. Entonces, después, ya casi, bueno, mucho después, primero eran todos plateados, y mucho después llegaron los de color, y este me gusta mucho. Este es uno de los más caros que tengo, junto con otro que tiene un colgantito de corazón, porque era un solidario, o sea, lo que... La mayor parte del valor de esto iba para una asociación, para la asociación contra el cáncer. Por lo tanto, bueno, pues, esa sí que tiene un cierto sentido. Sabéis que mi hermana falleció de cáncer de mama. Tengo muchos amigos, bueno, conocidos, que han fallecido por cáncer. Tengo algún amigo también afectado de cáncer. Tengo algún amigo ahora muy, muy mal por culpa del cáncer, y entonces, pues, estoy muy sensibilizada ante eso. Entonces, bueno, siempre colaboro, siempre que puedo. Bueno, pues era el lacito contra el cáncer. Luego, tengo varios animalitos. Este, que es un porquiño, en gallego. Un cerdito, un cerdo, que en gallego se dice porco. Cerdito, porquiño. A mí me encanta, me encanta el nombre y me encanta el animal. Adoro los cerditos. Aparte de lo de siempre, que nos gusten los perros y los gatos y demás, a mí me encantan los cerdos y los burritos. Adoro los burritos y los cerdos también. Pues, ese es un cerdito, mirad ahí, es monísimo. Luego, un trébol de la suerte. Bueno, pues, porque es un trébol de la suerte. Después, otro animalito, un delfín, que también me gusta mucho. No sé si lo veis bien. Ahí. Yo creo que lo veis. Viene como doblado, abrazando el cordón. Luego, el que os decía, que es con el corazoncito de oro. Estos pequeños, estos que tenían colgantitos y cositas de tallitos en oro, salían una borrada. Yo creo que este había costado 80 euros o una cosa así. Es una auténtica bestialidad. Porque fijaros, el corazoncito es nada. Bueno, se pasaron muchísimo porque además hubo aquel boom. De repente, todo el mundo quería una pandora y todo el mundo tenía la pandora. Y entonces, pues, se pasaron cuatro puertos. Luego, este, que este no se mueve. Si os fijáis, es un tope para separar unos de otros, ¿no? Para hacer una parte fija que no se esté moviendo todo. Se abre igual que el cierre. Este, de color, que es muy mono. En color rojo. Yo espero haberlos estado enseñando todos, porque a veces me doblo. Y luego, estos tres, los compré juntos. Los tengo al revés. Sí, creo que los tengo boca abajo. Vaya por Dios. Bueno, pues, los compré juntos. Y son el chico, la chica y el cochecito de bebé. Pues, los compré un poco por Juan, yo y mi niño Borja. Luego, tengo otro animalito, que es un erizo, que también me encantan los erizos. Fijaros qué chulo es. Es muy, muy bonito, con los pinchitos. Me encanta. Y luego, otro de color, en colores malvas. Malva y morado. Luego, hay otro fijo. Otro de los que son separadores, fijos. Y, a continuación, una tortuga. Una tortuga. Bueno, es que me gustan mucho los animales. Este, no sé si lo apreciaréis, también es de los carísimos. Porque tiene, este me lo regaló Juanjo. Tiene estas piedritas. Estas piedritas que lleva. Yo creo que ahí podéis ver los brillos. Estas piedritas que lleva todo insertado en... Es como una espiral. Y lleva, pues, esas piedritas. Y esos son diamantes. Entonces, este también debió ser carísimo. Luego, un pez, que no es mi preferido. No sé, lo cogí porque buscaba algún animalito y ya lo cabía. Un pez, no me gusta demasiado. Otra bolita. De color. Unas florecitas. Las bolitas son todas de cristal de Murano. Un búho. Bueno, pues, por el tema también de la suerte. El búho. Esta, que realmente no es de Pandora. La colgué ahí porque la tenía y nunca la había usado. No sabía dónde colgarla. Y me gustó ahí. Esta es de Viceroy. No es de Pandora. Ya veis que tiene otro sistema diferente. Y, por último, esta con incrustaciones de cristalitos de Swarovski, que también fue una de las más caras. De colorines. Bueno, pues, esta es mi pulsera Pandora. Esperad que la pongo para que la veáis puesta. La uso mucho. La uso mucho. Y por temporadas. Hay veces que me canso de ella. La parto. Y luego, ha pasado un tiempo, la cojo. Pero la suelo llevar mucho sin esta. Bueno, sin esta, que esta es la que llevé hoy. Con esta. Y esta la suelo llevar bastante a menuda. Esta es en plata y oro. Esta me la regaló mi madre y mi hermana en unas navidades. Y suelo llevarla de esta forma. Bueno, Marían, pues, aquí está lo que me habías pedido. Espero que te haya gustado. Ya me dirás. Venga, un saludinho. Chao, chao. Y portaros bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.